En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, que nos rodea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Iglesia nace del amor de Cristo. La Iglesia solo se renueva si se renueva en el amor. La vida religiosa tiene su horizonte, tiene su meta, tiene su fuente de crecimiento en el amor. Recordemos que el decreto de la renovación de la vida religiosa, en el Concilio Vaticano II, se llama precisamente el amor perfecto. Perfecte caritatis, la caridad perfecta, el amor perfecto. Creo que es un hecho que se destaca pocas veces. El Concilio Vaticano II, para hablar de la renovación de la vida religiosa, lo que dijo fue, necesitamos ser perfectos en el amor. El Código de Derecho Canónico, cuando empieza a describir la vida religiosa, también habla de ella en términos de un amor. Dice que nosotros, los religiosos, somos testigos de un Dios sumamente amado. El testimonio fundamental de la vida religiosa es ese, que Dios merece todo nuestro amor. Dios merece ser sumamente amado. Por supuesto que este es un mandamiento, y un mandamiento que cobija a todos los cristianos. Pero ese mandamiento, al verse realizado, al realizarse en la vida de los religiosos, sirve de inspiración, sirve de modelo, sirve de alimento para el resto del pueblo cristiano. El amor lo descubrimos, fundamentalmente, en tres momentos. Si vamos a las páginas del Evangelio. Amor de misericordia y de perdón. Amor de predilección y de elección. Amor de envío y de confianza. El amor lo experimentamos muy particularmente a través del arrepentimiento, y por eso hemos dedicado varias meditaciones a ese tema. Hemos hablado del arrepentimiento, de la misericordia, del encuentro con la gracia, y de la acción del Espíritu. Pero precisamente al llegar al final de la reflexión sobre el Espíritu, comentábamos algo que considero es nuestra puerta de entrada a la presente reflexión. Decíamos que el Espíritu nos convoca para ser comunidad, y el Espíritu nos otorga dones y carismas que son distintos en cada uno de nosotros, pero que sin embargo, nos ponen en la ruta para ser miembros de un solo cuerpo. Como dice San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, no somos todos mano, no somos todos oreja, no somos todos ojo. Cada uno tiene un don diferente. Pero esos dones se completan y complementan de un modo bellísimo en un cuerpo que se llama la Iglesia. De esa manera, la acción del Espíritu perfecciona el perdón y a la vez es una expresión de la vocación, el llamado de Dios. Entonces, vamos a hablar de vocaciones. Los tres grandes temas de este retiro son perdón, vocación y envío, o perdón, vocación y misión. Hemos hablado de perdón, ahora vamos a hablar de vocación. Vamos a tener dos reflexiones, creo yo, sobre vocación. Esta primera quiere asomarse a la pluralidad de las vocaciones en casos específicos tomados de la Sagrada Escritura. Por eso aparecen esos nombres en nuestro tablero. En nuestra segunda reflexión, vamos a mencionar algunos temas más actuales con respecto a esto de vocación. Porque aunque Dios llama en todos los tiempos, tenemos que leer los signos de este tiempo y tenemos que preguntarnos cuáles son las vocaciones para este tiempo, o mejor, cómo ha de ser nuestra respuesta en este tiempo. Fiados de la misericordia divina, ese será el tema de nuestra segunda charla. Por ahora hablaremos de la abundancia y diversidad de las vocaciones. ¿Por qué son diversas las vocaciones? Hay una expresión muy hermosa que tiene San Basilio Magno en su libro sobre el Espíritu Santo. Él compara el Espíritu Santo con la lluvia y dice que la lluvia, aunque es igual para todas las plantas, en cada planta hace una obra diferente. ¡Qué imagen tan hermosa! Entonces, la misma agua llegando al árbol de manzanas le hace producir manzanas. Pero si esa agua llega a la caña de azúcar le hace producir ese dulce. Y si esa agua llega sobre la hierba fresca, produce hierba. Y si llega sobre las uvas, sobre la viña, entonces produce esas uvas y así sucesivamente. Es el mismo Espíritu y sin embargo, al obrar en cada uno de nosotros produce frutos distintos. Lo que nos interesa al mencionar estas distintas vocaciones es darnos cuenta de dos cosas. Primero, de esa diversidad. Y segundo, he seleccionado los nombres que están en el tablero porque en cada uno de ellos aparece una dimensión, llamemos la teológica, de lo que es la vocación. Es decir, no sólo vamos a aprender que las vocaciones son distintas, sino que vamos a aprender distintas dimensiones de la vocación en cada uno de nosotros. Empecemos. Yo creo que es interesante el caso del apóstol San Pedro llamado Simón, Simón el hijo de Jonás, Simón Bar Joná. La expresión Bar quiere decir hijo. Simón el hijo de Jonás o el hijo de Juan es pescador en el lago de Galilea. ¿Qué podemos aprender de la vocación de Pedro? Que Dios toma lo que somos y lo lleva a un nuevo nivel. Que los dones que nosotros hemos recibido por naturaleza, cuando reciben, cuando son tocados por la gracia, llegan a un nuevo nivel. El que era pescador de hombres se convierte en, el que era pescador de peces se convierte en pescador de hombres. Así también sucede en nuestro caso. También nosotros tenemos dones y cualidades, tenemos talentos naturales. Pero esos talentos naturales Dios quiere llevarlos a otro nivel. Esto es lo primero que aprendemos y en esta oportunidad lo aprendemos de la historia del apóstol Pedro. El pescador de peces se vuelve pescador de hombres. Él era jefe de pescadores en ese pequeño grupo allá en el lago de Galilea. Él era jefe de pescadores. Y Cristo lo hace también jefe. De algún modo lo hace príncipe, lo hace primero entre los apóstoles. Tú tienes que confirmar a tus hermanos. O sea que Cristo tomó por lo menos dos grandes cualidades de Pedro. El hecho de que era buen pescador y el hecho de que era buen líder. y tomó esas dos cualidades y las subió a un nuevo nivel. Esto es muy bello. Dios toma lo que yo soy y le da un nuevo sentido. A mí esto me hace recordar a un profesor que tuve en mis clases de teología que utilizaba el verbo eucaristizar. Este profesor que sabía de griego decía que en algunas de las antiguas plegarias eucarísticas se hablaba de los dones eucaristizados. Los dones que se vuelven eucaristía. Y nosotros, cada uno de nosotros está llamado a eucaristizarse o a ser eucaristizado. Qué palabras tan largas pero tan bellas. ¿Qué es eucaristizarse? Eucaristizarse la vocación es eucaristizarse o sea lo que le sucede al pan. El trigo es alimento con el trigo se puede hacer un pan muy sabroso pero el pan que se produce con el trigo con el simple trigo ese pan únicamente alimenta para esta vida de modo que le será completamente inútil a un muerto y es inútil también para nosotros más allá del umbral de la muerte. Pero ese pan de trigo se eucaristiza y entonces los dones eucaristizados el trigo eucaristizado ahora ya es pan de nuevo sigue siendo pan pero ahora es pan de vida eterna. Cuando era solamente trigo era pan que salía de nuestro campo ahora eucaristizado es pan que baja del cielo. Entonces es muy bello pensar que Dios nos eucaristiza la vocación es eso la vocación es tomar lo que tú eres y eucaristizarlo todo tu ser se nota especialmente en el religioso se nota especialmente en la religiosa porque también su cuerpo es eucaristizado nuestros afectos bendecidos ungidos llamados por Dios a unirse al sublime corazón de Jesucristo nuestros afectos son eucaristizados por eso es muy importante que el religioso ame la religiosa tiene que estar llena de amor pero tiene que ser un amor eucaristizado el amor no eucaristizado es un amor únicamente según la carne y la sangre no necesariamente será perverso claro que no pero nosotros estamos llamados a ser pan eucaristizado tú puedes comparar el matrimonio y la vida religiosa con el pan de trigo y el pan del cielo el pan de trigo es malo no es bueno pero es solo para esta tierra el matrimonio es malo no es bueno pero es solo para esta tierra por eso el día en que la gente se está casando le dicen hasta que la muerte los separe el matrimonio es bueno pero es solo para esta tierra es pan de trigo en cambio la vida religiosa tiene una promesa de eternidad porque el mismo a quien llamas esposo es decir nuestro señor jesucristo el mismo a quien consideras tu esposo en esta tierra es tu mismo esposo por la eternidad ya tú empezaste a ser lo que serás para siempre entonces la vida religiosa es vida eucaristizada y por eso pocas cosas pueden ser más tristes que un religioso o una religiosa que pierda devoción que pierda capacidad de adoración que pierda gusto y cercanía con la eucaristía yo pienso que la compañía llamémoslo así natural nuestra compañía natural en esta tierra es la divina eucaristía porque cuando una religiosa contempla a Cristo en la eucaristía está contemplando lo que ella misma es así como ese pan de trigo se ha vuelto pan del cielo así también mi ser se vuelve eucaristía entonces que nos enseña el ejemplo de Pedro nos enseña que nuestras vidas son vidas eucaristizadas que verbo difícil pero que verbo tan bello un verbo probablemente necesario en nuestra lengua los dones eucaristizados nosotros hemos recibido ese llamado a participar de un nuevo nivel con todo lo que somos eso también quiere decir que los sacrificios que nosotros padecemos tienen un valor que no es solamente natural práctico o funcional sino que tienen un valor sobrenatural y podemos decir eterno así como se oye nosotros tenemos en nuestros sufrimientos en nuestras humillaciones en los desprecios que a veces nos llegan en las tentaciones que superamos hay un valor sobrenatural así como el pan de trigo ya no solo alimenta para esta tierra sino que es alimento del cielo así también las vidas eucaristizadas no solamente son útiles para las cosas de esta tierra pensemos por ejemplo en el caso de la obediencia hay obediencias que nos cuestan hay obediencias que sacan lágrimas de nuestros ojos es posible que uno tome una postura práctica y uno diga bueno esta obediencia me cuesta mucho pero al fin y al cabo es necesario porque hay que redistribuir las fuerzas eso sería una perspectiva únicamente funcional únicamente mundana como si fuéramos únicamente una gran empresa una gran compañía hay que tener la mirada un poco más alta es evidente que esta obediencia me cuesta trabajo es evidente que no es fácil esto que me toca no es fácil yo sé que no es fácil pero en la inmolación de mi propio gusto inmolación en el sacrificar mi propio gusto y sacrificarlo con amor en la entrega con amor en esa entrega en esa preciosa entrega ahí hay una participación del sacrificio de Cristo ahí hay eucaristía bueno esas son algunas de las enseñanzas que nos deja el caso de Pedro pasemos a otro de nuestros queridos apóstoles ahí tenemos a Jacobo Santiago la palabra Santiago viene de Sant Jacob o sea que el nombre propio de él es Jacobo se llamaba Jacobo o Jacobo sino que en el español antiguo al decir San Jacob Santiago se volvió eso Santiago por eso por recordar ese origen aquí lo escribí así San Jacob pero además le puse una Z porque es Santiago sevedeo del que vamos a hablar ahora con Santiago el de sevedeo podemos aplicar lo mismo que hemos dicho de San Pedro efectivamente Santiago tenía un temperamento fuerte y ese temperamento fuerte apasionado lo tomó nuestro Señor Jesucristo hasta ser de él el primero entre los apóstoles que entregó su vida por el Señor pero la enseñanza que más particularmente quiero que nos quede de Santiago de San Jacobo la enseñanza que quiero que nos quede es esta también mis defectos le sirven a Dios también mis defectos le sirven a Dios es decir también lo que yo considero mis defectos también eso le sirve a Dios en parte la vida cristiana es superar vicios y crecer en las virtudes en parte en parte pero hay otra manera de verlo lo que tú llamas defectos si se reorienta quizás llega a ser una verdadera virtud ¿a qué me refiero por ejemplo? pues me refiero al caso de Santiago de San Jacob San Jacobo fíjate lo que le sucedió a Santiago Santiago quería ser el primero ¿no? nos cuenta un relato del evangelio que él y su hermano Juan porque esos dos eran hermanos por aquí anda el hermanito Juan él y Juan fueron donde Jesús otro relato dice que no fueron ellos dos sino que la mamá ahí están pintadas las mamás yo quiero que mis hijitos estén el uno a tu derecha el otro a tu izquierda y que salgan en el Galilea newspaper eso es lo que quiere la mamá ellos eran los boanerges los llama el evangelio los hijos del trueno que en otro español tal vez más contemporáneo se puede decir los atronados claramente gente de un temperamento explosivo de esas personas que son así radicales tal vez un poco intransigentes de esa gente que explota con facilidad una vez atravesaban Samaría y no les dieron hospedaje en un pueblo y entonces dicen estos cebedeos menos mal que pidieron permiso señor quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma ahí le ve usted el temperamento yo creo que es difícil encontrar una religiosa que tenga peor mal genio que estos dos y créame que yo he conocido varios padrecitos y varias madrecitas bien mal geniados pero estos tenían que ser muy mal geniados quieres que hagamos bajar fuego del cielo entre otras cosas que volumen de pedantería que volumen de arrogancia ya ellos se creían dueños del fuego del cielo o sea ellos creían que no era sino levantar manos al cielo y decir que caiga fuego y azufre sobre esta población que no nos recibió y en ese momento iba a sonar croc crack rum pum pum va a caer fuego del cielo iba a arder esa población esos son unos malditos porque no nos recibieron ese era el temperamento de santiago o sea que santiago era de mal genio que hace cristo con nuestros defectos alguien podría pensar que cristo lo que hace es decir no este es muy mal geniado este no sirve a veces hay que descartar gente eso es cierto seamos sinceros hay gente a la que hay que descartar pero en muchos casos lo que hay que enseñarle a las personas que están empezando en la vida religiosa no es tanto que no sirven no es tanto descartarlos sino enseñarles a aprovechar sus propios defectos sus propios defectos para para que para crecimiento en la fe y para servicio a la evangelización lo que pueden parecer defectos quizás no son cosas tan defectuosas Felipe Neri por ejemplo en el siglo dieciséis era un sacerdote muy chistoso muy gracioso una persona con mucha chispa uno podría decir este no se toma nada en serio yo me imagino que en sus años de formación sacerdotal en esa época no había seminarios los seminarios los inventó el concilio de Trento finales del siglo dieciséis entonces Felipe Neri no se formó en seminario quién sabe cómo se formaría pero en sus años de formación este señor seguramente era un un chistoso medio payasito el Felipe este como que no se toma nada en serio pero Dios tomó a este hombre tan lleno de gracia y lo convirtió en uno de los líderes más grandes que ha tenido la iglesia en Roma probablemente quitando los papas que en razón de su oficio tienen una importancia descomunal quitando los papas quizás no hay persona que haya influido tanto y tan positivamente en la iglesia católica en Roma que Felipe Neri y su estilo era así era un hombre de canto de risa de juego de alegría ese era ese era su estilo y con ese estilo empezó a fundar lo que nosotros llamaríamos hoy comunidades o grupos de oración él los llamó los oratorios ese carisma arrollador ese encanto tan contagioso tan fascinante de Felipe que hubiera podido hacer de él simplemente un diletante y un payaso y un superficial se convirtió en una herramienta de evangelización de nuestro querido Jordán de Sajonia se dice algo semejante parece que Jordán tenía un gran talento para eso a través de su estilo su predicación su figura era un tipo sumamente carismático diríamos Jordán de Sajonia en otra línea Luis Bertrán el gran predicador del norte de Colombia que es patrono de nuestra provincia dominicana Luis Bertrán era persona de un temperamento melancólico más bien triste cualquiera diría no este señor tiene una tendencia depresiva así como Felipe Neri tenía una tendencia tan alegre que casi rayaba en lo superficial alguien podría decir que Luis Bertrán tenía una tendencia tan melancólica que rayaba en la depresión pero así como Felipe Neri supo aprovechar su carisma lo que hubiera podido ser un defecto así también Luis Bertrán supo aprovechar su defecto practicando y haciendo practicar la penitencia una tendencia una persona con tendencia a la tristeza sirve para la vida religiosa no sáquenlo se no sirve sáquenlo sáquenlo cuanto antes ¿qué pasa que no lo sacan? pero pero Luis Bertrán no lo sacaron ¿dónde se educó Luis Bertrán? ¿dónde lo formaron? lo formaron en Valencia en el convento colosal que tenían los dominicos que teníamos los dominicos allá en Valencia ya se formó Luis Bertrán y parece que tuvo un muy buen formador que se dio cuenta este tiene un temperamento más bien introvertido melancólico de esas personas que parecen un accidente gramatical porque son así como triptongo ¿no? parece parece como un poquito triptongo Luis Bertrán no tiptongo sino como triptongo era como tristesongo el hombre bueno Luis Bertrán era triptongo pero el maestro de Luis Bertrán supo orientarlo de manera que él orientara su tristeza al dolor por el pecado al dolor por las ofensas a la gloria divina al dolor por las almas que se pierden al dolor por aquellos que están alejados de manera que el dolor la capacidad de sentir dolor y la capacidad de llorar quizás no son defectos si sabes bien por quien estás llorando o sea que si una persona es lloretas o lloriquetas eso no necesariamente es malo si aprende a llorar por el pecado del mundo si aprende a dolerse por las almas que se pierden si aprende a dolerse por los que no tienen oportunidad de saber de Cristo entonces lo grave no es que uno tenga tendencia a la risa lo grave es que esa risa se vuelva pura superficialidad lo grave no es que uno tenga tendencia al llanto lo grave es que ese llanto me encierre únicamente en mis intereses o sea que hasta lo que aparecen tus defectos Dios los puede utilizar eso aprendemos de San Jacobo San Diaco sigamos aquí para Mateo meditando en el texto en el texto bíblico de la elección de San Mateo un santo británico al que quiero mucho y que se llama Veda Veda el Venerable porque quiero mucho yo a Veda quiero mucho a Veda porque podríamos decir que es como el gran patrono del Alexio Divina de la meditación de la palabra lo único que se recuerda de Veda es decir lo único que él hizo fue orar la palabra meditar la palabra y compartir sus meditaciones me parece una vida tan bella tan pura una vida tan contemplativa él era monje Veda Veda el Venerable bueno este hombre haciendo una meditación sobre el Evangelio de Mateo y aún más sobre la vocación de San Mateo dice la siguiente expresión vidit eum dominus adque misereando adque eligiendo y ese lema le encantó a Jorge Mario Bergoglio misereando adque eligiendo que significa teniendo compasión de él y llamándolo le tuvo misericordia y le tuvo un llamado Jorge Mario Bergoglio actualmente Papa Francisco quedó fascinado por ese texto de Veda el Venerable y ese es el lema que él tiene como Papa misereando adque eligiendo y ese lema proviene de la vocación de San Mateo que aprendemos de ese lema precioso de Jorge Mario Bergoglio Papa Francisco y que aprendemos de esa meditación de Veda el Venerable aprendemos que el misterio de la misericordia y el misterio de la vocación se entrelazan preciosamente se funden misereando adque eligiendo o dicho de otra manera el camino de la misericordia es el camino de la conversión el camino de la vocación es el camino del servicio la conversión es el trabajo que tengo que realizar dentro de mí porque no puedo descuidar mi viña el camino del servicio es el trabajo que tengo que hacer fuera de mí entonces mira tan bello ese lema misereando adque leyendo quiere decir que mientras voy cuidando de lo que tengo adentro tengo también que cuidar de lo que tengo fuera es lo mismo que le dice el apóstol San Pablo a uno de sus discípulos más queridos a Timoteo le dice atende tibi et doctrina que suele traducirse por ten cuidado de ti y de tu doctrina ten cuidado de ti es no se te olvide trabajar en ti ten cuidado de la doctrina es no se te olvide alimentar al pueblo y esto es muy bello recordar que en toda vocación yo no puedo descuidar mi trabajo en mí pero tampoco puedo descuidar lo que tengo que hacer afuera se necesita un hermoso y sabio balance entre una cosa y otra si me vuelco completamente hacia afuera en el activismo tarde o temprano me quedo vacío tarde o temprano mis palabras empiezan a ser simplemente símbolo que resuena pero ya no produce nada decía un famoso pensador hay gente que cree que si no se agita no trabaja y una cosa es que usted tenga mucha agitación y otra cosa es que usted esté haciendo mucho con el proceso de beatificación del Papa Juan Pablo segundo tuvieron que entrevistar a mucha gente en la ciudad del Vaticano obviamente porque ese fue su lugar de santificación y entonces le preguntan por allá a alguno de los empleados que recuerdos tenía del Papa Juan Pablo y decía no hay en este lugar refiriéndose a la curia vaticana no hay en este lugar o no había en este lugar nadie que tuviera mayor paz que el Papa esto sirva como referencia para aquellos que creen que si no se agitan no trabajan hay gente que cree que estar sirviendo mucho es estar estresado estar como un caucho templado toqueme y me reviento ese no es el ideal del trabajo figúrense ustedes que tengo entre mis compañeros de comunidad en el convento de Santo Domingo en Bogotá a uno que actualmente es religioso y sacerdote pero que fue ciclista en sus tiempos y ciclista de competencia y de equipo profesional bueno resulta que parte del entrenamiento de un ciclista y estamos hablando de gente que tiene que recorrer 90 120 150 kilómetros de una sola parte del entrenamiento de un ciclista es enseñarle a su corazón a palpitar despacio la cosa más rara del mundo para un ignorante como yo resulta que el corazón de un gran ciclista no de un ciclista mediocre ni de un ciclista improvisado porque yo les cuento que yo sé montar en bicicleta veo que hay varias que saben montar en bicicleta bien eso está bien el siguiente paso es aprender a sentarse en una de esas bolas de caucho bueno el hecho es que un ciclista tiene que aprender tiene que entrenar su corazón yo tampoco sabía que el corazón se podía entrenar yo no sé cómo logran eso pero resulta que un ciclista de esos que está por ejemplo en un ascenso de montaña son 10 kilómetros todo el tiempo en su vida y en esos 10 kilómetros uno pensaría el corazón tiene que ponerse a mil pues no resulta que los grandes los verdaderamente grandes ciclistas han educado a su corazón de manera que ese corazón palpita profundamente pero pocas veces o sea que en cierto sentido el ciclista no se agita en cierto sentido cuando está realizando ese esfuerzo su corazón está sereno las pulsaciones son profundas ese corazón es fuerte y tiene que enviar sangre sobre todo a los músculos por supuesto pero ustedes no piensen que el corazón de un gran ciclista he subrayado varias veces el calificativo grande ustedes no piensen que un gran ciclista cuando está en ese ascenso tiene ese corazón a punto de reventar no tiene taquicardia ese corazón no está en taquicardia ese corazón no parece una canción de trans o de rock ese corazón no está tun 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 no 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 ese tun 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 es el trans o la música electro o ese tipo de músicas que llaman música para mí no es música pero llaman música eso no el corazón del verdadero ciclista está palpitando lentamente entiendo yo que algunos de los grandes ciclistas en esos esfuerzos tienen menos de una pulsación por segundo eso es impresionante porque la mayoría de nosotros cuando estamos quietos y sentados por ejemplo pensemos en el caso de una hermana que está en un retiro y se duerme eso puede pasar pasa en las mejores familias no nos va a pasar a nosotros la hermana se duerme cuando una hermana se duerme entonces se le vigilan las pulsaciones ¿de qué dependen las pulsaciones de una hermana dormida? depende de lo que esté soñando si está soñando visita a la provincial oiga cualquiera cualquiera de nosotros incluyendo este servidor sosegados tenemos más de 70 pulsaciones por segundo por minuto 70 por minuto y un ciclista subiendo una montaña a veces tiene 60 y tantas cerca de una pulsación por segundo y a veces menos es una cosa impresionante bueno ¿por qué llegamos a la historia de los ciclistas? llegamos a la historia porque hay mucha gente que cree que si no se agita no trabaja y llegamos allá y llegamos a esa afirmación porque a nosotros quizás se nos olvida que nuestra propia vocación es un misterio de amor en el que Dios está trabajando y por eso dijimos que hay que tener el trabajo adentro pero también hay que tener el trabajo afuera y fue donde llegamos a ese tema porque cuando uno se concentra en el trabajo afuera empieza la taquicardia el activismo lleva a la taquicardia pero en cambio hay otras hermanas que solo trabajan interiormente necesito un tiempo de reflexión ¿cuánto tiempo de reflexión necesita hermana? lo único que sé es que es mucho me hace acordar de una religiosa que se consiguió por ahí un médico que le dio este diagnóstico hermana usted va a tener que entrar en un tratamiento muy fuerte ¿qué tengo que hacer doctor? usted no puede trabajar entre comidas ese médico a mí que me presenten ese médico ¿no? imagínese no puede trabajar entre comidas entonces esa hermana se reconcentra hay veces que uno se reconcentra en lo de uno hay personas que están metidas demasiado metidas en sí mismas a ver ¿cómo me siento? me siento derecha no verdad hay gente que se reconcentra en sus sentimientos en sus afectos en sus emociones todo le duele son súper sensibles pasaron por hipersensibles y siguieron derecho todo les duele una cantidad todo es terrible todo es muy serio todo les lastima están completamente volcadas adentro de sí mismas eso no es uno tiene que salir nos lo dice el Papa Francisco tantas veces una iglesia en salida hay demasiados pobres a los que hay que servir hay demasiados pecadores a los que hay que anunciar salvación hay demasiados heridos a los que hay que ayudar a curar y uno muchas veces hay reconcentrado en sus problemas y ahora ¿qué le pasó? que siempre que yo entro a una capilla hay una hermana a la que le da tos y yo creo que es por mí yo creo que algo tiene esa hermana contra mí porque siempre darle tos eso tiene que ser algo que tiene contra mí hay envueltas en unas bobadas en unas tonterías en unas niñerías y el mundo muriendo de hambre y muriendo en el pecado y nosotros reconcentrados en nuestra sensiblería por no hablar de las que necesitan muchos permisos hermana necesito madre superiora necesito un permiso ¿por qué? porque al perro de la casa de un primo se le enconó una uña todo les duele todo lo que sea su familia les duele ¡ay! mi familia que por supuesto que uno tiene una familia yo también tengo una familia claro que se me han ido muriendo poco a poco pero yo también tengo familia yo también tengo familia pero uno no puede vivir en torno a la familia todo el tiempo todo el tiempo es la familia a ver qué pasó y entonces primero son los hermanos y luego son los sobrinos y luego los sobrinos de mis sobrinos y eso ya parece como el deuteronomio los hijos de los hijos hasta la cuarta y quinta generación entonces hay gente que está reconcentrada en lo suyo únicamente y solo lo suyo les duele y lo de mi familia me duele por no hablar de las hipocondríacas que también son legión hay una cantidad de hermanas y una cantidad de religiosos hipocondríacos a mí me explicaron desde el noviciado por qué nosotros los célibes tenemos tendencia a ser hipocondríacos es una de las maneras de buscar afecto y de darse afecto a uno mismo entonces hay gente que siempre está enferma de algo siempre hay algo no, no, no sé tengo aquí no sé como que no no me siento no sé qué cosa y el problema es que los que viven y viven enfermos son los que más duran por lo menos se murieran dice uno bueno ya arreglado arreglado el problema pero no enfermos y enfermos y nada qué cosa tan seria entonces ¿qué nos enseña Mateo? misereando acuelillendo hay que trabajar adentro y hay que trabajar afuera hay que cuidar la vida espiritual pero hay que luchar por la evangelización hay que preocuparse por el prójimo pero hay que vigilar lo nuestro no puede uno concentrarse solo en la familia pero tampoco puede entregarse al activismo pasemos a Bartolomé Bartolomé no es un nombre Bartolomé es un apellido probablemente el nombre de él era Natanael si ustedes van a la fiesta de San Bartolomé ustedes verán que la lectura del evangelio está tomada de San Juan y es el texto de Natanael todo indica que Natanael era el nombre de él y el apellido era Bartolomé así como Simón era Simón Barjoná aquí era Natanael Bartolomé Bartolomé quiere decir el hijo de Tolomeo de Tolomeo bueno Bartolomé que nos enseña Bartolomé nos enseña cosas preciosas Bartolomé es el escéptico no es el escéptico llega todo entusiasmado Andrés me parece que fue hemos encontrado al Mesías es Jesús el de Nazaret y Bartolomé es decir Natanael dice de Nazaret podrá salir algo bueno hay dos cosas que destacan en Bartolomé es un hombre escéptico pero es un hombre honrado es un israelita en el que no cabe engaño dice Jesús que bello un israelita en el que no cabe engaño y de aquí vamos a aprender dos cosas mira si tú mira los evangelios los elogios que hace Cristo creo que caben en los dedos de una mano Cristo elogia al centurión no he visto una fe tan grande en todo Israel Cristo elogia Bartolomé ahí tenéis una israelita de corazón en quien no cabe engaño Cristo elogia a los que cumplen la palabra de Dios y a eso los llama su familia Cristo se alegra no podemos decir que hace exactamente un elogio pero se alegra con que el evangelio sea anunciado a los pequeños no son muchos los elogios no son muchos Cristo da pocos elogios destaco eso porque porque quiere decir que cada uno de esos elogios debe ser algo muy especial para que Cristo abra su boca ponderando a alguien o sea que de Natanael Natanael Bartolomé de Natanael aprendemos algo cuánto ama Jesucristo los corazones transparentes Bartolomé Bartolomé mi gente querida Bartolomé es una invitación a llevar una vida de transparencia a llevar una vida sin doblez sin engaños sin mentiras sin trastiendas sin guardados a llevar una vida en la sencillez en la transparencia de nuestro Padre Santo Domingo se dice procediendo por vía de sencillez la claridad la sencillez que es todo lo que muchas veces escondemos entonces Bartolomé es una gran invitación a la transparencia y ese aspecto hay que destacarlo pero hay otro aspecto que también quiero subrayar Bartolomé es un escéptico precisamente porque es transparente porque es una persona diríamos de una sola pieza si algo no le convence no le convence y no va a decir que si le convence si en realidad no le convence a mi me parece que de Bartolomé lo mismo que del apóstol Tomás podemos aprender que Cristo no le tiene miedo a los escépticos el Papa Benedicto una vez escribió una meditación muy bonita sobre eso Cristo no tiene temor a aquel que desconfía a aquel que tiene preguntas a aquel que es escéptico Cristo no le tiene temor a esa gente si tú eres honrado si tú eres sincero en tu conciencia si tú estás buscando a fondo la verdad el hecho de que tengas inquietudes preguntas descontentos no es pecado tus descontentos tus inquietudes tus preguntas incluso tus dudas si en realidad estás haciendo todo de tu parte para salir de tus dudas no es pecado tener dudas si estás poniendo de tu parte si por el contrario tienes dudas pero no haces nada por salir de tus dudas ahí sí seguramente hay pecado ahí sí es importante esto Cristo no le tiene miedo a los escépticos oye esta frase que te puede servir ya que veo que tantas toman sus apuntes Cristo nos quiere creyentes no nos quiere crédulos son dos cosas diferentes entonces esas dos enseñanzas nos deja el muy querido Natanael la transparencia transparencia de vida y el hecho de que no es pecado tener una cierta dosis de desconfianza eso no es pecado eso no está mal eso no es problema bueno hemos hablado ya de varios vamos a pasar a Simón el Z pero ese Z no es de los Z de México y ese Z tampoco es Ebedeo ese es el Celote uno de los apóstoles menos conocidos que nos recuerda a Simón el Celote quienes eran los Celotes o los Celosos los Celosos eran prácticamente guerrilleros que estaban organizándose al estilo de los Maccabéos para pelear contra el Imperio Romano esos eran los Celotes los Celotes eran esos o sea que este era prácticamente un guerrillero en todo caso era un combatiente que nos enseña Simón el Celote que Cristo nos necesita soldados nos necesita combatientes Cristo no nos necesita tontos pasivos pusilánimes cobardes cómplices Cristo nos quiere combativos combatientes sobre esto vamos a hablar un poco más en nuestra siguiente enseñanza Cristo nos quiere combativos supongamos que tú llegas a un colegio te pido que mires tu lugar en ese colegio como una lucha como una batalla por esos corazones ¿cuál es el principal problema de los jóvenes que tienes ahí? ¿se está introduciendo subrepticiamente el consumo de droga? ¿se está metiendo una mentalidad nikilista anárquica de vandalismo de pandilla? o tal vez se está metiendo la idea de las fiestas parrandas rumbas paseos que terminan en embarazos o tal vez en tu colegio están avanzando los protestantes imagínese lo que me encontré hace poco en una visita a la hermosa ciudad de Bucaramanga en mi país para un asunto de la universidad me comentaban algunos de la pastoral universitaria que en los grupos de pastoral universitaria entran una cantidad de muchachos protestantes son los primeros que se matriculan en la pastoral católica pero miren la inteligencia después de que están como miembros activos y líderes en la pastoral católica ellos en las actividades de la universidad callada la boca no hacen fuerza de nada no fastidian no molestan pero que pasa ahí logran una cantidad de amigos una cantidad de amigas y luego viene operación teléfono hola Lucía te habla Roberto ah hola Roberto como te va si nos conocimos en la pastoral allá en la universidad mira te tengo una invitación de la pastoral de la universidad no no esto es de otra cosa pescando en acuario de ese cuenta entonces una de las cosas que hablábamos con estos jóvenes sacerdotes de pastoral allá en Bucaramanga era eso esta es una batalla si usted no se da cuenta lo que le están haciendo ahí en sus narices usted está entregando en bandeja de plata eso es católico para que se los vuelvan pastores protestantes a ver que está haciendo usted entonces Simón el Celote nos está recordando que tenemos que ser gente de combate es posible que algunos de los aquí presentes seamos un poco tímidos otros son temidos pero mire usted puede ser todo lo tímida que quiera hermana ay es que yo soy así como tímida yo soy así como no sé como un poquito retraída pues mire hágame el favor de salir de su retraimiento y pelear por las almas o yo no sé qué va a hacer pero haga algo usted no puede con el pretexto de que no yo como soy tan tímida entonces pues aquí llegaron los comunistas y lo que no se llevó el comunista se lo llevó el evangélico lo que no se llevó el evangélico se lo llevó el narcotraficante y entonces ¿quién quedó finalmente? yo usted tiene que pelear la vocación es para pelear y Cristo no le tiene miedo a los que tienen temperamento de pelea y de lucha pero sepa orientar su lucha hay gente que no sabe sino pelear con el gobierno el gobierno civil el gobierno diocesano el gobierno de la provincia y se les van sus fuerzas peleando peleando por gobiernos así no es así no es eso nos recuerda Simón el Celote ¿qué podemos aprender especialmente del evangelio según San Juan y en concreto de la vocación de Juan? hay una frase muy bella que tiene Juan en su evangelio refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo dice por él es decir por Cristo hemos recibido gracia por gracia el camino de Juan Juan el evangelista el camino de Juan el evangelista fue muy bello ustedes pueden recordar que Juan era pescador en el mar de Galilea pero hay otro dato interesante era discípulo de Juan el bautista ustedes que son gente inteligente y despierta por lo menos la mayoría despierta ustedes que son gente despierta cuéntenme una cosa a ver cómo es eso de que Juan este Juan el evangelista al mismo tiempo era pescador en Galilea y era discípulo de Juan el bautista o sea era discípulo del bautista y era pescador eso cómo se explica porque es que resulta que Juan el bautista no bautizaba en el lago de Galilea él bautizaba a orillas del río Jordán bueno y dónde queda el río Jordán pues es que el río Jordán le sirve de desagüe por así decirlo al lago de Galilea te lo pinto de norte a sur está el lago de Galilea el río Jordán baja 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 y llega al mar muerto y en el mar muerto como su nombre lo indica muere ahí muere ¿quién mató al mar muerto? al mar muerto lo mató la depresión claro claro porque es que eso está casi 400 metros en una depresión 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo entonces el agua que llega allá se evapora se acumula la sal y por eso es muerto aunque hay ciertas especies de bacterias que sobreviven y hay ciertos organismos muy elementales que sobreviven en ese ambiente tan salino y también se ha demostrado que hay algunas hay algunas hermanas que sobreviven al mar muerto bueno pero volvamos volvamos a Juan Juan el evangelista Juan evangelista mire él era pescador en Galilea y era discípulo del bautista pero el bautista quedaba kilómetros abajo solo hay una explicación posible y esta explicación yo la he oído muy pocas veces por no decir ninguna ¿sabe quién era Juan? Juan el evangelista era lo que hoy llamaríamos un laico comprometido evidentemente lo que sucedía era que Juan estoy hablando otra vez del evangelista cuando hable del bautista diré el bautista lo que sucede es que Juan trabajaba con el papá el cebedeo trabajaba con su papá cebedeo en el lago pero iba por temporadas lo que nosotros llamaríamos ¿qué? retiros Juan hacía retiros allá donde el bautista y pasaba tiempos con él y en alguna ocasión estando con el bautista el bautista extendió su mano señaló hacia Jesús de Nazaret y dijo este es el cordero de Dios este es el que quita el pecado del mundo y entonces Juan el evangelista se fue donde Jesús y Jesús vio que lo estaban siguiendo y les dijo ¿qué quieren? y ellos le preguntaron ¿dónde vives? y Jesús dijo vengan y lo ven y se quedaron con él el resto de ese día eran como las cuatro de la tarde dice ese fue su primer encuentro con Jesús pasaron esa tarde con Jesús entonces ¿qué lección nos deja Juan el evangelista? ¿sabes qué es Juan el evangelista? es la historia muy bella de una vocación es un laico comprometido que tiene un promotor vocacional que hace una experiencia tiene una convivencia ¿cierto? una convivencia vocacional con Jesucristo vuelve a su trabajo sigue allá donde se vedeó y luego en otra ocasión pasa Jesús y los llama y les dice síguenme síganme y los siguen es la historia preciosa de una vocación laico comprometido que sigue un camino que avanza por un camino gracia tras gracia lo más admirable es que este muchacho porque toda la tradición dice que él era el más joven de los apóstoles probablemente era prácticamente un joven adolescente no pero debía ser un joven adulto en esa época y este joven que tampoco podía ser muy mayor porque en aquella época hombres y mujeres se casaban muy temprana edad así que quizás podía tener como unos 20 años no sabemos algo parecido es la imagen de un crecimiento hasta las alturas más sublimes de la contemplación le debemos a este Juan las frases quizás más sublimes de toda la escritura en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios desde desde aquella tarde que él compartió en una convivencia vocacional hasta llegar a escribir en arjé en jologos caijologos en prostonfeón caiteos en jologos desde esa convivencia vocacional hasta la altura de la contemplación yo no sé qué sienten ustedes al oír esta historia pero lo que yo siento es un deseo muy grande de llegar a la plenitud eso es Juan es un llamado a no quedarnos en la mitad del camino si uno le pregunta a algunas postulantes o a algunas novicias cuál es tu anhelo más grande quizás alguna dirá quiero ser santa quiero la santidad y creo que muchos de nosotros en las primeras etapas de nuestra formación dimos una respuesta semejante quiero ser santo la pregunta es por qué te quedaste a mitad de camino por qué se te olvidó que había que seguir subiendo por qué los trabajos que te pusieron por qué los cargos que recibiste por qué esas cosas te han distraído tanto dónde está tu proyecto de santidad dónde quedó en dónde en dónde se te embolato decimos en Colombia en dónde se te traspapeló en dónde se distrajo tu corazón y dejaste de ascender qué es Juan quién es Juan Juan es la historia de un ascenso por eso se le compara con el águila nadie como él bendito Juan el apóstol bendito el evangelista águila preciosa que asciende y asciende y asciende como sin límite hasta perderse en el misterio mismo de Dios es el único que se atreve a definir a Dios Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios eso es lo que significa Juan Juan es un llamado irresistible alcanzar la plenitud a la que vinimos si tú venías a ser santa qué pasó con tu vocación pasó que me distraje me pusieron por delante una suma voluminosa de soles y entonces los soles me distrajeron del sol de Cristo qué mal negocio hermana qué pesar qué pesar que el amor por el dinero te haya hecho perder las verdaderas riquezas qué te pasó hermana tú ibas a ser santa sí pero se atravesó un afecto es un afecto muy especial es un afecto único es un afecto más único que el que te tiene Cristo la hermana baja la mirada no Cristo es incomparable entonces qué pasó hermana qué pasó contigo pasa que uno es débil dice la hermana bueno es verdad todos somos débiles de una manera o de otra pues vamos a recuperar el camino para eso hace unos retiros espirituales uno puede caerse uno puede resbalarse uno puede equivocarse yo creo que a todos nos ha pasado de una manera o de otra lo importante es que levantarse buen arrepentimiento buena confesión retomar el camino no olvides la altura eso es lo que nos dice Juan no olvides la altura no olvides el llamado no lo pierdas este muchacho que era un simple laico comprometido él hacía retiros espirituales iba allá donde Juan el Bautista a escuchar su palabra y hacer unos ayunos salvajes porque imagínese que se comía allá donde Juan el Bautista bueno para hoy tenemos que se comería por allá langostas y miel silvestre no entonces el desayuno será miel con langosta el almuerzo langosta con miel y no hay comida los ayunos eran bárbaros pero este muchacho que también sabemos que tenía un temperamento fuerte como su hermanito Jacobo este muchacho se iba allá a hacer sus ayunos y sus retiros y volvía donde el papá y seguía trabajando y otra vez hacía otro retiro y en uno de esos retiros que lindo en uno de esos retiros el Bautista señaló a Cristo que la figura de Juan el Bautista miren nos ponemos a hablar de Juan el Bautista y termino yo aquí llorando porque Juan el Bautista es impresionante un hombre que solo tuvo una alegría en la vida Jesús no tuvo más alegrías todo lo demás es duro es desierto es penitencia en la vida del Bautista solo Jesús es su alegría terminamos con Pablo que aprendemos de la vocación de Pablo que las mismas herramientas que utilizaste para atacar a Cristo son las herramientas que puedes utilizar para defender su evangelio cuál era cuál era la herramienta principal de Pablo el fariseo su estudio de la escritura que había hecho Pablo durante toda su vida y debía tener cerca de 40 años que había hecho durante cerca de 40 años estudiar estudiar y estudiar la palabra de Dios había escogido los mejores lugares de estudio había ido a Jerusalén se sentaba a los pies del maestro más grande de aquella época llamado Gamaliel a los pies de Gamaliel estudiaba la escritura repasaba textos aprendía de los profetas Pablo había llegado a tener un conocimiento tan profundo de la escritura que él se consideraba blindado se consideraba invencible cualquiera que me pongan por delante lo vuelvo trizas lo acabo soy capaz de argumentar con el que sea Pablo está tan completamente seguro de la verdad de su posición que considera que ya lo que viene en su vida no son más libros lo que viene ahora que apareció esa plaga de los cristianos es extirpar semejante tumor vergonzoso hay que acabar con ellos obediente a la ley fue donde los sumos sacerdotes y les pidió cartas de recomendación autorícenme como un caballo que quiere salir a la carrera y relincha y casi no se puede contener en ese corral suéltenme suéltenme que quiero salir a batallar y entonces los sumos sacerdotes encuentran en Pablo una oportunidad de oro aquí tenemos uno que va a luchar por lo nuestro y le dan cartas para que él vaya a Damasco pregunta ¿por qué Pablo fue a Damasco? ¿por qué no fue a otra parte? ¿qué hacía Pablo? ¿por qué Pablo estaba buscando cristianos en Damasco? mire Pablo era una persona muy inteligente se lo voy a explicar brevemente porque el tiempo se nos acabó mire Jerusalén cuando vino la persecución de Herodes que ahí fue donde mataron a Santiago el Mayor cuando vino la persecución de Herodes los cristianos se dispersaron desde Jerusalén se fueron salieron pero resulta que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que los que se fueron de Jerusalén iban predicando seguían sembrando Pablo se dio cuenta de ese detalle me perdonan las expresiones que voy a utilizar pero es por vía de caricatura Pablo dijo estos desgraciados ya les cogí la estrategia estos tipos a medida que los vamos persiguiendo se van a otra parte y si los perseguimos ahí se van a otra parte y así no vamos a acabar nunca entonces ¿cuál es la estrategia de Pablo? es una estrategia envolvente porque él se va hasta Damasco Damasco queda al norte en la actual Siria entonces Pablo dice mire nos vamos en carrera hasta Damasco les ganamos la carrera a ellos ahí cortamos por lo sano y nos vamos devolviendo hacia Jerusalén ¿para qué? para evitar que se expandan ahora si le entendió la estrategia a Pablo ¿por qué él se va hasta Damasco? porque Damasco era el último punto donde había certificada presencia de cristianos entonces Pablo quiere irse hasta el borde hasta donde llegó la enfermedad hasta donde llegó la plaga cortar por lo sano e irse devolviendo ¿para qué? para llevar a todos esos cristianos llevarlos a Jerusalén y en Jerusalén ejecutarlos y se acabó ese tumor se acabó ese desorden y sigamos en donde estábamos como buenos fariseos que somos esa es la estrategia de Pablo por eso Pablo va hasta Damasco y por eso tiene prisa en llegar a Damasco pero había alguien que tenía más prisa que Pablo Jesús y Jesús alcanza a Pablo y lo derriba todo el mundo dice lo derriba del caballo no sabemos si iba a caballo o no eso nadie lo sabe tal vez iba por bestia no sabemos en todo caso que lo derribó lo derribó y que es lo maravilloso lo mismo que Pablo había utilizado contra Cristo que era todo su conocimiento de la escritura ahora lo va a poner al servicio de Cristo que hermosura que belleza que belleza no solo nuestros errores no solo nuestros defectos incluso lo que hemos utilizado en contra del Señor él es capaz de ponerlo a su servicio dice la carta a los romanos capítulo octavo todo sirve para bien de los que Dios ama y la anécdota cuenta que el gran San Agustín en la Biblia suya cuando leyó ese pasaje dice en latín dice omnia todas las cosas concurren para el bien de los que Dios ama omnia y San Agustín agregó etsian pecata también los pecados todo lo tuyo si tú lo entregas a Cristo todo lo tuyo todo lo que tú eres incluso lo que has usado en contra del Señor todo lo que tú eres todo sirve para la proclamación del Evangelio Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén